Yo espero ser un dirigente que respalde a las comunidades indígenas, que las apoye en educación, en empleo y en protección de todos sus derechos, porque esas comunidades han estado muy aporreadas históricamente. Usted habla de esos porcentajes siempre, van adelante el 50% de los movimientos que lo acompañan. ¿Eso hay que estarlo publicando a diario para que la gente vaya teniendo más confianza? Hoy hay una crisis de los partidos con respecto a los avales. Los avales deben tener también cierta flexibilidad, cierta libertad. Los avales se han vuelto unos posales para la libre decisión de las personas. Y mucho más, en las candidaturas unitarias como es la alcaldía y la gobernación, donde son cargos que la gente siente a la persona cerca. Y la doble militancia genera una especie de muralla imaginaria para evitar que la gente quiera y apoye al que más ayuda, al líder popular. Y me parece que eso debería liberarse, porque hoy no existe ningún partido que tenga más del 15 o 20% de la votación. Y eso indica que ningún candidato de un solo partido político podrá ganar ni la alcaldía de Medellín ni la gobernación. Gracias. Gracias.